Hola compañeros, otro vídeo para el canal. Hoy traemos un producto de la gente de AMVR que me ha gustado mucho, hacía mucho tiempo que esperaba un cable con estas características por fin un cable con alimentación externa para que nos dure un montón de horas mientras estamos jugando. Vamos a ver primero por encima lo que es el producto del unboxing Bueno, viene en una típica caja blanca, es un cable de 5 metros de longitud y viene amplificado, que es lo que más me ha gustado. Viene alimentado con fuente de alimentación externa Esto significa que nos durará mucho más jugar con las gafas de realidad puesta conectado con el cable Aparte tiene comunicación 3.2, que esto significa que tiene una transferencia de datos altísima Como comento, generación 3.2 de USB, la transferencia para utilizar USB Link o Air Link a través de cable con el PC La verdad, muy fluido, me ha funcionado muy bien. El cable 5 metros de distancia, la verdad, está muy bien Aquí veis el cable. De grosor no es muy gordo, tampoco es muy finito, es bastante resistente En una de las partes viene el conector USB-C para conectar a nuestras MetaQuest 3, MetaQuest 2 O el visor de la realidad virtual que nos haga falta Aquí viene el concentrador del tema de alimentación, que lo único que hay que hacer es conectar un cable de alimentación Fijaros, y cuando está de color verde Una vez tenemos la alimentación externa, lo único que hay que hacer es coger nuestras MetaQuest 3 o MetaQuest 2 Y poner el cable con forma de T. Esto también es muy práctico para los tirones Lo pones en el USB-C y ya tendríamos conectado lo que es el visor con cable Una vez lo tenemos conectado, ya nos podemos poner en el visor Y el cable siempre les recomiendo ponerlo en la parte izquierda Y pasarlo por la parte de la espalda para que no os moleste Yo lo pongo detrás de la silla, así tengo más movilidad Y no me molesta el cable con los tirones Como os comento, el tema de la T va muy bien por si tenéis algún tirón Que no se salga y quede bastante resistente El tema del cable de 5 metros, la verdad es que es muy cómodo Porque como todos puedo levantar con el cable conectado Me puedo mover y como veis, bueno, pues lo tengo en la parte posterior No me molesta mucho, no es muy rígido Es un material que es bastante maleable Sí que es más cómodo ir sin cable Pero bueno, con esto nos aseguramos el tema de calidad de transferencia de datos Y el tema de que no nos acabe la batería He estado jugando un montón al juego este contractor últimamente Que estoy muy enganchado Y estoy jugando con el cable porque así se mantiene más la batería Así que un cable muy recomendado He estado haciendo pruebas también con el cable Utilizando el sistema de USB Link, ya sabéis de MetaQuest Para jugar a los juegos de PC VR A través del cable, tenemos a Air Link sin cable Y el USB Link o el sistema MetaLink que es a través del cable Y la verdad, la transferencia de este cable de velocidad Es una pasada la calidad de imagen No dependemos del Wi-Fi que perdemos la conexión, fotogramas Se nota mucho más fluido, los colores son más vivos que a través del Wi-Fi Porque no hay pérdida de color No es como un DisplayPort, pero se ve muy bien para ser USB-C Así que un cable muy recomendado para los que queréis jugar muchas horas Sin tener que preocuparos del tema de la batería También para los que queréis jugar conectados al PC por cable Y queréis un cable de calidad Y una empresa que lleva tiempo en el mercado Esta agencia de AMVR ya me habían enviado productos De la época de las Quest 1 Así que veo que siguen sacando productos Os dejaré en los comentarios el link al producto Por si hay alguno de vosotros que os interese Bueno, poco más sobre el producto Viene con un cable también para el tema de adaptador de corriente Viene incluido en la caja Vienen dos cables Uno lo que sería el cable de 5 metros Y el segundo cable para alimentación externa No hay mucho más que explicar sobre un cable Porque es un cable que tenga buena transferencia de datos Que tenga el tema de alimentación externa Es de los primeros cables que tengo No tenía ningún cable con alimentación externa Así que me ha gustado mucho este producto Porque es el primero que tengo con alimentación externa Bueno, pues hasta aquí lo que sería el análisis de este cable Al ser también un cable de 5 metros Y llevar el tema de la alimentación externa Esto hace que no haya bajones de fotogramas Y también se mantenga la transferencia de datos Al estar el cable alimentado Así que os dejo en los comentarios el cable Por si hay alguno de vosotros que les interese Sobre todo, dejadme comentarios ¿Utilizáis cables? ¿Solo utilizáis Arlink a través de Wi-Fi? ¿Le veis posibilidades? ¿Os llama la atención? ¿No os llama la atención? Dejádmelo en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Y nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!